Bueno, bienvenidas, bienvenidos. En la apertura de la jornada de hoy, nuestro primer orador será Santiago Cerebrinsky, que tuvieron la oportunidad de escuchar recién dando la bienvenida. Santiago se graduó como licenciado en física y luego doctor en física en el Instituto Balseiro, luego realizó una estancia postdoctoral en California Institute of Technology y en 2006 regresó a Argentina para integrarse al Centro de Investigación y Desarrollo de Tenaris en Campana. Actualmente trabaja en White Tech en tópicos de materiales, fractura, modelado y simulación. También es el presidente de la Comisión de Innovación Tecnológica de IAPG y un ávido, aunque amateur, ciclista. Santiago, te escuchamos. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación. Ahora les voy a compartir una breve presentación del programa de innovación abierta que estamos llevando a cabo con la Comisión de Innovación Tecnológica del IAPG. Y, bueno, quería presentarles en algunos minutos algunos aspectos básicos de este programa. Entre otros aspectos, quería mencionar cuáles son nuestros objetivos, además de contar cuáles son las acciones específicas que tenemos planificadas, de las cuales este panel es una de ellas. Muchos de nosotros hemos participado en algún proyecto o iniciativa de mayor escala que podría considerarse innovación abierta y quizás sin conocer el concepto formal. Entonces, a la derecha, tenemos nuestros objetivos sistemizados. De manera quizás sintética, podríamos decir que el objetivo general del programa es fomentar la innovación abierta como un mindset general a todos los niveles, comenzando desde el liderazgo, que nos ayuda a mejorar el desempeño económico, el impacto social y en el medio ambiente de nuestras organizaciones. Como casos ejemplares, podríamos decir que la innovación abierta salvó de alguna manera a IBM en los 90 y a Procter & Gamble en el 2000 de situaciones catastróficas. No es necesario que nos reflejemos en ejemplos tan ostentosos. La innovación abierta tiene un enorme potencial a muchas escalas. Entonces, aquí tenemos lo que nosotros conocemos de alguna manera intuitiva por la experiencia. En este año, dentro del programa, queremos mostrarles un poco de lo que hay hecho con casos particulares, y ahí tenemos nuestras actividades, e incentivarnos a todos como comunidad para que en el 2022, o mismo en el 2021, pensemos en qué podemos hacer al respecto. Ahora, en cuanto a las actividades específicas, como muestro en este programa que tenemos pensado, tenemos en el día de hoy, este primer panel, ponencia. Luego, la próxima fecha será el 23 de julio, donde hablaremos del ecosistema de innovación abierta. El 27 de agosto, haremos un panel sobre experiencias en el sector local, en petróleo y gas. Y luego tendremos otra el 24 de septiembre, con experiencias en el exterior, en el sector de petróleo y gas. Cerrando con una mesa abierta en noviembre, con invitados que nos darán unas opiniones y un intercambio acerca de cómo está la situación. Queremos también mencionar que estamos gestionando un informe sectorial sobre la innovación abierta en petróleo y gas en Argentina, en colaboración con instituciones académicas, industriales y de gobierno. Finalmente, queremos agradecer la fuerte participación y apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo y de otras empresas y organizaciones, quienes se han integrado en nuestro grupo de trabajo. Esto está de algún modo alineado con el concepto de innovación abierta. Quienes estén interesados en más información, pueden consultar al IAPG. Bueno, la idea era asentar alguna base de por qué la innovación abierta es tan urgente para todos los sectores y compartir algunos conceptos centrales que retomaremos a lo largo de las diversas jornadas. Como decían, en las jornadas de preparación, esto compartiríamos algunas experiencias intrasector y algunas experiencias extrasector. Esta es una de mis favoritas, totalmente extrasector, tiene que ver con la música. La industria de la música sufrió un montón de transformaciones tecnológicas a lo largo de su historia, desde las bandas en vivo para poder tener un baile, hasta distintos formatos de almacenamiento. Pero lo que me interesaba rescatar en esta diapo tiene que ver con esto final. Cuando entraban jugadores digitales que, primero, hacen delivery del contenido, el contenido no está necesariamente en nuestro... ...hermoto... ...súper accesible a cualquier usuario tecleando tres o cuatro teclas en su dispositivo a acceder a ese contenido que está disponible en la web. Desde ese lugar, cuando entraron los jugadores digitales a la escena y a los mercados, no solo fue una disrupción tecnológica, sino una disrupción empresarial. Y si no, mírenlo en estas diapos que estamos compartiendo ahora. A la izquierda es una publicación pre-pandemia. Enero de 2020, Benedict Evans, estadísticas de Bloomberg, y trazaba las diez compañías más valiosas del mundo, de las cuales las que están pintadas en rojo, exactamente siete, son de base tecnológica. Yo creo que decía María en esto de... Bueno, las que vienen con la innovación, las que vienen liderando son las nuevas, las industrias digitales, pero no solo ganando una carrera de innovación tecnológica, sino también ganando mayor evaluación de mercado. A la derecha van a ver la cotización bursal de empresas en Estados Unidos, el corte es en 2019, también pre-pandemia, y lo que ven como puntitos negros son empresas no tecnológicas o no digitales, y las que ven con puntitos verdes, son empresas digitales, y ya para 2019 han perdido a las empresas tradicionales en evaluación de mercado. Ahí, en nuestra región, en la que ocupaban la mayor evaluación de mercado, eran empresas tradicionales, vinculadas con qué? En general, con alimentos y bebidas, también con petróleo. La pregunta es, ¿cómo sigue la película? 2030, ¿qué se proyecta en la región? Seguiremos la tendencia de mayor evaluación de las empresas de mercado. Y ahí es donde viene el desafío de las empresas tradicionales o de las empresas de rubro más tradicionales. Lo que no se puede pensar es la supervivencia en términos de evaluación y en términos de innovación sin la adquisición de tecnología. Y ahí vamos a ver cómo alguna contravuelta de las empresas tradicionales dominando tecnología puede ser la herramienta de proyección al futuro. Lo que sí sabemos es que la materia prima más cara del planeta deben de ser las materias primas tradicionales y pasaron a ser los datos. ¿Qué tipo de datos? Y acá es donde tenemos que hacer un doble clic. Bueno, primero, ya sabemos dónde está. Y ese sería el dato central que hace tan curioso a estas empresas de tecnología. Realmente, cada vez que reconocen nuestro rostro, ahí el mío es el que está más chiquitito como un poquito amarillo, cada vez que se reconoce nuestro rostro o cada vez que dejamos una traza como usuarios en cualquier sistema o que una cama reconoce en algún lugar, esa información de las y los usuarios es la que soporta la evaluación de mercado de esas grandes compañías. La jugada hoy de estas compañías es hacer más accesible lo que quieran hacer más accesible. En general, el negocio viene vinculado a la publicidad, pero también al cambio de conductas. Entonces, lo que vamos a hacer es que las organizaciones probablemente sean conductas adquiridas a partir de cómo estas empresas cuya materia prima central son nuestros propios datos de miles de millones de usuarios, son usados para hacer algún direccionamiento de las conductas humanas, de lo que sí sentimos también en ámbitos de consumo que impacten sobre nuestras propias cadenas de valor. Desde ese lugar, fíjense que esto afecta a todos los rubros. No, cualquier rubro está sometido a esta misma dinámica y encima está sometido en un contexto de tierra plana. Como decía María recién en la apertura, la inteligencia colectiva trasciende fronteras y esa inteligencia colectiva tiene que nutrirse de un desarrollo que probablemente está surgiendo en otro rincón del planeta. Un talento, una idea, una nueva tecnología que está surgiendo en cualquier lugar del orbe va a impactar, si es aportante de valor para solucionar una problemática de la humanidad, en cuestión de meses en cualquier otro lugar, en cualquier otro rincón de la Tierra. Y además lo va a hacer exponencialmente. El que se formulaba ya por el año 65 se viene confirmando cada un periodo en general de dos años y acá lo vemos gráficamente en este personaje de computadoras de Wolfenstein, un jueguito, con diferencia de una década, tiene esta definición mayor en el rostro del personaje. Este cambio exponencial, la verdad es que sabemos cómo está hoy, podemos estar en el estado del arte, de todo aquello que es tocado con esta varita mágica del procesamiento, que además se comporta exponencialmente y todo aquello que puede ser transformado en datos, está irrumpiendo en todas las industrias. Nadie puede prevenir por el valor artificial para blockchain, para los vehículos no tripulados, etcétera, etcétera. No hay ningún rubro, ninguna industria que no esté siendo tocado por esta disrupción exponencial basada en tecnología. Lo que vemos también es esto nuevamente de Chesbrock, el originador del paradigma de innovación abierta, es que la mayoría de las innovaciones fracasan, tenemos que estar preparados para eso. De 10 intentos que hagamos en nuestras organizaciones, probablemente dos o tres funcionen correctamente. Pero a su vez también, la otra parte de la frase, que es el mandato, las empresas que no innovan desaparecen. Y ahí tenemos en general en los contextos de innovación, siempre se apela a estos dos ejemplos icónicos de empresas que no las supieron ver, Blockbuster cuando no compró a Netflix, Kodak cuando retrasó la salida del mercado de la fotografía digital que había inventado. Y estos son los cucos de quienes no innovan. Los que sí. Y acá pongo un ejemplo bien local de un tucumano, emprendedor, tiene una startup que se llama mispichos.com. Después, volviendo a verticales que no tienen nada que ver con Oil & Gas, la verdad es que supo ver que hacía falta conectar a los negocios de cercanías, en este caso de los pet shops, a las tiendas de mascotas, con los usuarios. Creó una plataforma para eso y cuando iba a ver a los clientes potenciales, a los pet shops, les decían que realmente no lo necesitaban. Cuando llegó la pandemia, no paró de crecer. Este, de alguna manera, es un contexto que nos sacó, nos dislocó a todos, la pandemia. Sin embargo, quien estaba preparado para afrontarlo, quien tenía innovación y quien tenía este mindset de innovación vinculada a lo digital, supo aprovecharlo también para crecer exponencialmente. Nosotros hablamos, en general, de doble transformación, porque no es solamente la transformación digital, también hay una presión muy fuerte para descarbonizar las producciones. Este es un informe muy interesante de IBM que lo tira en la agenda de la innovación y probablemente, no hoy, pero en un par de décadas, quienes estén retrasados en innovación, tanto en transformación digital como en descarbonización de las producciones, probablemente estén en lo que definen como la zona de la muerte. Eso lo tenemos que, también, pensar en todas las industrias. Entonces, bueno, en ese contexto que genera un mandato de innovación, ¿cómo innovo de manera efectiva? ¿Cómo innovábamos tradicionalmente? Bueno, en general, juntando recursos especializados dentro de nuestra organización, usábamos la base tecnológica de la organización, usábamos las ideas, la creatividad, los proyectos de la organización y orientábamos a un mercado que teníamos, de alguna manera, preestablecido o determinado y lo que terminaba pasando, los filtros internos en el panel de innovación, se orientaba al mercado y tenía éxito o no. La verdad es que ese modelo, justamente por las condiciones de entorno que se fueron dando en relación al dominio distribuido de la tecnología, a esta condición de tierra plana donde la próxima innovación puede venir desde cualquier lugar, a esta abundancia de talento distribuido en el mundo, la verdad es que lo que tuvieron que lograr las organizaciones es hacer más porosas sus paredes, dejar, entrar recursos externos, tomar ideas del entorno, tomar tecnologías, tomar tendencias, sacar desarrollos internos para completarlos, para validarlos, para que interactúen con el mundo y pensar también mercados alternativos. Es muy posible que el mercado en el que se desempeñan algunas de nuestras actividades hoy no exista dentro de dos, tres, cinco años y por eso vuelvo a la diapos original de cómo consumíamos música versus cómo consumimos, eso puede pasar también en la industria. Desde este lugar vamos a hablar mucho de ecosistemas en las jornadas que siguen, tenemos que tener la productividad que tienen los ecosistemas de comunidad, de open source en la que actores distribuidos pueden aportar y tener que pensar que esto lo están aplicando gigantes tecnológicos de nuestra región, esencialmente porque lo que tenemos a la vista es la plataforma abierta, digamos, para que genere el APIs exado libre. El mercado libre abre los datos y desarrolladores externos montan compañías que son sinérgicas con el core business de la compañía. Esto sucede esencialmente porque funciona, porque la producción distribuida y la colaboración funciona con mucha efectividad. ¿Qué cosas puedo hacer en términos de innovación abierta y en la siguiente jornada vamos a hacer doble clic sobre estos dispositivos? La verdad es que no hay límites. Incubadoras de proyectos propios de personas vinculadas con nuestra organización hasta generar no sé, dispositivos de exploración como hackathons, micathons, ideatons, concursos, etcétera, etcétera, hasta estructurar fondos de capital emprendedor o venture capital o asociarme con aceleradoras o hacer corporate VC o fondos corporativos de inversión hasta generar comunidades de innovación y esas comunidades pueden ser digitales pero también pueden ser hubs físicos. Hay un montón de dispositivos y vamos a ver ejemplos concretos de personas que lo llevo adelante. Actualmente estas convocatorias las quise traer a colación porque están activas en este momento Smartport de Barriga Blanca está traccionando a través de una convocatoria para startups lo mismo hace Eclos que es de Quilmes como un espacio de aceleración sinérgica lo mismo está haciendo la Cámara de la Construcción a través de TIC digo, esto está sucediendo en nuestro país con convocatorias abiertas en este momento algunas de estas que realizó el año pasado fueron tres en total y hoy tiene que ver con el sector está sucediendo en las compañías vinculadas al sector pero también está sucediendo en las universidades como vemos en el innovador en San Luis también está sucediendo en el espacio público como vemos ahí liderado por ciencia y tecnología de la provincia de Córdoba etc. Esencialmente sucede porque funciona con la proyección del futuro lo que ven a la izquierda abajo es Ford Mobility Ford está viendo que la movilidad está cambiando las reglas del juego ¿cómo lo hace? Bueno, convocando a una comunidad para repensar la movilidad del futuro también hay plataformas de innovación como la que están viendo Open Startups que es una plataforma de vinculación de startups con Brasil o la que están viendo en Innocentis que son un par de especialistas en innovación abierta en una plataforma de vinculación la verdad es que el juego es un juego abierto no hay reglas y hay que crear nuevos formatos convocados a este tema este es un ecosistema nacional una radiografía del ecosistema nacional yo creo que hoy Langas tiene que plantearse construir su propio ecosistema convocarlo para pensar la competitividad del futuro en un esquema de innovación abierta y ahí es donde queremos apuntar con esto que desde nuestro espacio queremos ser parte de esa construcción por mi parte nada más voy a detener la presentación que tiene que ver precisamente con experiencias nuestra idea es poder recuperar dos experiencias que tienen que ver con casos exitosos de innovación abierta recuerden que pueden escribir las preguntas para los expositores que continúan en la parte derecha del panel la respuesta la vamos a hacer al final de las dos presentaciones que siguen el primer caso que vamos a compartir es el que conocemos de la mano de la CORE Sociedad Anónima más conocida por su marca Grido que probablemente consumimos en nuestras ciudades y la presentación estará a cargo de Bernabé Mónaco Bernabé Mónaco tiene 40 años no sé por qué la indiscreción actualmente es el project owner del equipo de innovación y nuevos negocios de Grido compañía en la que trabaja hace 13 años y debo decirlo es un caso emblemático de innovación abierta proveniente de la muy querida provincia de Córdoba confirmanos Bernabé si estás con nosotros si, si acá estoy perfecto ya comparto presentación se me escucha bien se escucha perfecto bien perfecto bueno en principio obviamente agradecerle la oportunidad de sumarme para contar nuestra experiencia es un orgullo por ahí tener estos espacios para contarlo nosotros somos obviamente una empresa privada y tiene algunas particularidades también la innovación abierta en empresas privadas con respecto a otro tipo de organizaciones así que nada voy a contar humildemente nuestra experiencia que no es tan grande nosotros ni yo soy experto en innovación ni la empresa todavía lo es pero si tenemos ya unos 3 o 4 años de experiencia y creo que por ahí contando un poquito cómo trabajamos puede serle de gran utilidad a la gente que está escuchando en principio me pareció bueno aclarar que nosotros tenemos un equipo dentro de Grido un equipo interno de innovación y nuevos negocios y que tiene a partir de este año un propósito bastante ambicioso que es el de favorecer el desarrollo exponencial de la organización con base a la incorporación de innovación disruptiva y nuevos negocios nosotros ya no hablamos de solamente aportar crecimiento sino aportamos desarrollo con la incorporación de la innovación y ahora vamos a ir viendo un poco a qué apunta esto voy a tratar de hacer un enfoque de la innovación abierta desde el ángulo nuestro desde cómo la vemos nosotros cómo la vivimos y está bueno recibir después preguntas y feedback para aprender más allá de compartir la experiencia creo que es un espacio de enriquecimiento colectivo ahí voy adelantando el slide dígame si se ve bien los temas que armé para presentarles son básicamente un poco el origen de cómo comenzamos cómo nos metimos en el mundo de la innovación abierta cuál es de forma resumida nuestra forma de trabajo y los procesos con los cuales buscamos innovación abierta algunos proyectos generados y cómo se trabajó cómo logramos la efectividad en todo ese proceso de búsqueda y por último los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo que creemos que son son útiles compartirlos porque es como que intento con esto por ahí ahorrarle prueba y error algunos desde la experiencia nuestra que se nutran de acá como para cometer menos errores cuando avancen si es que no tienen experiencia básicamente con respecto al origen digamos de por qué nos metimos en innovación abierta grido 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 tenía tasas de crecimiento históricas que eran muy altas y eran tasas chinas la verdad que era una realidad totalmente particular la que teníamos en cuanto al crecimiento era exponencial en todo sentido y hace cuatro años más o menos empezamos a ver que las tasas de crecimiento eran decrecientes entonces eso fue un poco una señal de alerta incluso empezamos a ver también que faltaba por ahí creatividad interna para seguir desarrollando nuevas cosas o lo que se generaba no era de gran impacto y las demandas del sector del mercado y de donde queríamos llegar nosotros como marca ya nos quedábamos cortos y se nos ocurrió en base a estas necesidades y estos dolores internos salir a buscar a través de la innovación abierta nuevas oportunidades que nos permitan como bien dicen ahí esos cuatro puntos potenciar el negocio solucionar algunos dolores internos diferenciarnos y mantenerlos como líderes en el mercado ese fue un poco el impulso inicial que nos llevó a meternos en procesos de innovación interna se conformó originalmente un equipo un equipo bastante reducido poca gente part time con un sponsor que es el director comercial de la empresa y líderes de áreas o gerentes de algunas zonas en ese momento se armó un equipo part time ¿no es cierto? y nos apoyamos mucho en el trabajo con una incubadora que es Incutex una incubadora de Córdoba con la cual teníamos relación y empezamos a trabajar con un equipo nuestro y con ellos apoyándonos al 100% en todo lo que sería la experiencia de innovación abierta porque nosotros desconocíamos totalmente en función de esa vinculación con la incubadora se empezaron a trabajar sobre algunas estrategias y prioridades que en ese momento por ahí eran un poco intuitivas o básicas y se fueron puliendo hasta tratar de saber bien qué queríamos salir a buscar porque teníamos el impulso de buscar innovación pero no teníamos tanta claridad de qué salir a buscar y se hizo como un proceso de filtro y de ordenamiento de esas prioridades para que sea más productivo un poco en base a ese origen se lanzó la primera experiencia nuestra de búsqueda de innovación abierta y nosotros actualmente ya llevamos cuatro años trabajando en innovación abierta este que estamos transitando es el cuarto el equipo en los primeros dos años fue uno ahora es otro estamos transitando un proceso de maduración interna de profesionalización estamos tratando de capitalizar todo el aprendizaje de los primeros años para conformarnos fuerte como un equipo interno de innovación innovación en términos generales no solamente para trabajar innovación abierta sino todos los sentidos y es un equipo que está madurando y empezando a profesionalizarse incluso estamos empezando a incorporar recursos full time porque vemos que en la innovación abierta hay una oportunidad gigante de cosas de un alto potencial en los primeros años de innovación abierta se hizo mucho foco en encontrar nuevos negocios pero tampoco teníamos tanta claridad que era un nuevo negocio y que no lo era que era innovación y que no lo era que era un negocio innovador había una mezcla medio rara y tampoco definimos con claridad si lo que buscábamos era incorporar innovación incremental innovación disruptiva o qué entonces bueno todo eso fue parte de un proceso de aprendizaje que nos lleva un poco al foco actual que hoy tenemos hoy la base de lo que nos proponemos es incorporar innovación disruptiva en toda la cadena de valor la cadena de valor nuestra es bastante grande que desde el campo la mesa básicamente ahí iremos viendo cuáles son como los puntos prioritarios de toda esa cadena y por otro lado buscar concretamente nuevos negocios que sean ligados al core actual del negocio o negocios de adyacencia y acá es como que a partir de este año tenemos como un poco más de foco y claridad por un lado nos convertimos en buscadores de innovación para incorporar a todas las áreas o proyectos o equipos de la empresa innovación interna o sea traer innovación de afuera para meterla dentro de la organización y mejorar procesos productos etcétera y por el otro lado buscar nuevos negocios pero a diferencia de lo que empezamos haciendo buscarlos con mucho más foco incubar muy pocos pero de alta potencialidad esa es un poco la premisa de este año buscar que hagamos un buen filtro de negocios nuevos que nos brinden mucha potencialidad de posible venta o de diferenciación o de disrupción a nivel de proceso de trabajo como trabajamos hoy básicamente lo primero que hacemos es definir los verticales de búsqueda que son los ejes centrales los temas centrales sobre los cuales queremos salir a buscar innovación este es un trabajo que es fundamental para poder tener un foco claro yo les voy a contar un poco cuál fue nuestra experiencia hasta ahora en ese sentido después trabajamos también en identificar los activos estratégicos básicamente tener los activos estratégicos identificados nos permite y le permite al emprendedor ver sobre qué puntos nuestro anclarse y qué poder aprovechar en la relación entre un emprendedor que aparezca y nosotros como buscadores de innovación creemos que eso es un punto claro así como los verticales de tener claro qué activos queremos aprovechar de la organización y que el emprendedor lo tenga claro eso es fundamental después se lanza la búsqueda básicamente es un lanzamiento que se trabaja en la comunidad emprendedora a través de llamémosle incubadora y todo el ecosistema emprendedor instituciones educativas y demás y se acompaña con un plan de medio donde se comunican todas las condiciones pactadas para este proceso de búsqueda abierta de innovación una vez que se lanza se empieza todo el proceso de recepción de esos proyectos nosotros tenemos previsto un formato de prefiltro de todo lo que nos va llegando básicamente ese prefiltro para nosotros tiene que tener alineación directa con solucionar dolores o atender a los verticales de búsqueda y nos tiene que mostrar un potencial importante si es un nuevo negocio o que muestre señales de un proyecto disruptivo si cumple con esas dos o tres premisas pasa de etapa y lo que hacemos es pedirle al emprendedor que presente un proyecto con una estructura determinada esa estructura determinada tiene que ver con que esté pensado con mucha claridad y lo que buscamos también es que todos los proyectos que recibimos estén pensados y planteados con la misma estructura con el mismo nivel de llamémosle de calidad para que podamos hacer mejores devoluciones mejores análisis que sea mucho más fácil la toma de decisión que si los proyectos vienen presentados como a cada uno le parece básicamente los proyectos una vez que son aprobados y pasan ese prefiltro pasan una ronda de picheos donde todo el equipo de innovación y nuevos negocios de griego lo escuchan y le escucha hace feedback hace preguntas se sacan dudas y a posterior de eso el equipo lo vota vota si está de acuerdo con la idea se valora incluso el emprendedor y varias características de la presentación para saber si estamos en condiciones de que el proyecto realmente nos interesa y si la hipótesis de solución que nos trae un emprendedor está acorde a lo que nosotros necesitamos el proceso básicamente sigue con una segunda ronda de picheo como ya está aprobado lo que se busca en esa segunda ronda de picheo y de escuchar a los emprendedores es ya proponer y validar de parte nuestra un modelo de prueba piloto con el que se va a avanzar donde se definen cuestiones muy concretas para saber con qué modelo se avanza si es originalmente planteado o si hay algunas adaptaciones en función de todo ese feedback de los procesos anteriores y recién una vez que se define y se aprueba esto se empieza con el proceso de kick off que es un poco toda la parte dura nuestra que es la aprobación de los presupuestos el estudio del emprendedor o proveedor o lo que fuere la firma de un convenio de confidencialidad el alta del proveedor bueno varias cuestiones así más bien de tipo formal y recién ahí se empieza concretamente el proceso de incubación o prueba piloto que para nosotros tenemos como premisa que no dure más de tres o cuatro meses y tiene como varios pasos digamos si el emprendedor es una startup que tiene poca experiencia es muy incipiente se empieza con una capacitación después de parte de nosotros se asigna un sponsor o sea hay alguien del equipo de grido que es sponsor de ese proyecto se asigna en el caso de que el proyecto lo necesite un Scrum Master porque hay proyectos que son muy tecnológicos o muy complejos entonces se asigna un Scrum Master para que el proyecto avance a un buen ritmo se definen las variables de éxito que esto es clave porque es un poco la razón de ser de por qué queremos avanzar con tal o cual proyecto y en definitiva son las variables que van a validar si la hipótesis de solución se cumple al final del proceso se empiezan las mesas de trabajo se trabaja con metodologías ágiles se arma un Trello se arma un Spring trabajamos con metodologías Scrum y ágil de gestión y se inicia la prueba piloto con demos mensuales y al final del proceso en el tiempo que corresponda se hace una validación final que lo que básicamente busca es ver si las variables de éxito se cumplieron y si la hipótesis de solución se valida en función de eso si las variables de éxito son validadas nosotros presentamos la propuesta a la dirección y ahí se define si el proyecto se escala ya sea a nivel nacional o a todos los países donde estamos como marca o si se profundiza aún más la prueba piloto y se hace como un nivel escalamiento gradual ese es un poco de forma resumida como lo trabajamos hoy paso a paso del proceso de innovación abierta un poco a nivel de verticales y activos nosotros en la búsqueda que tenemos vigente fuimos como muy ambiciosos definimos ocho verticales que a su vez son verticales muy amplios muy genéricos como los que verán ahí industria 4.0 experiencia de cliente triple impacto bueno son verticales que son extremadamente amplios eso es parte de un aprendizaje que ya les voy a comentar y a nivel de activos son los que están sobre la derecha definimos como cuáles son las cosas más importantes que un emprendedor podría aprovechar de nosotros para cualquier propuesta de trabajo que nos acerque que en este caso es know-how la cobertura de todo el país que tenemos la cantidad de freezer que tenemos en la calle los puntos de venta la cantidad de tickets los socios del club bueno son algunos de los tantos activos que son los que vemos con más potencial de aprovechamiento hoy por hoy esto es un poco lo que tenemos hoy vigente que ya se está trabajando y ahora le voy a comentar para modificarlo en la próxima convocatoria que vamos a estar sacando después de agosto después me pareció importante yo recién les comentaba que nosotros cuando pedimos que los emprendedores nos acerquen las propuestas los pedimos con una determinada estructura por experiencia nos ha pasado que se reciben muchísimos proyectos pero todos tienen formatos diferentes entonces es muy difícil analizar cuando no están bien trabajados bien completos o cuando no atienden a todas las cuestiones que a nosotros nos interesan entonces lo que hemos armado ahora es una estructura modelo de pitch para que cada emprendedor que se acerque presente el proyecto con la misma estructura y eso nos permite a nosotros poder comparar un proyecto con otro poder validarlo mejor poder hacer mejor feedback posterior a esa a esa escucha del detalle del proyecto nada creo que estos son son puntos importantes a marcar y aparecen algunos temitas importantes que a nosotros nos parecen interesantes como ejemplo el punto 4 que dice ventaja de la propuesta diferencial y tecnología para nosotros es muy importante saber que un proyecto tiene base tecnológica creo que eso ya es un gran diferencial y es a lo que se apuesta también importante para nosotros definir con claridad la relación que ellos proponen tener con nosotros como emprendedor qué modelo de negocio plantean si es que tuvieron en cuenta a todos los actores involucrados en esa propuesta que plantean si tienen datos porque es una en vez de una startup es una skylab y quizá tiene un poquito más de rodaje que muestre los datos de tracción bueno análisis de mercado ver si es escalable internacionalmente el equipo bueno es como que lo que buscamos es tener una presentación más integral y que un emprendedor se siente a pensar en cómo nos acerca una propuesta concreta ajustada a grido y no una propuesta genérica como aparece en muchos casos y eso a veces nos ha hecho perder mucho tiempo y ser menos productivo en todo lo que es la búsqueda de innovación abierta a nivel de proyectos generados en esta experiencia trato de hacer como un resumen nosotros tuvimos un par de años digamos los primeros años donde se trabajó de una manera muy apoyados en esta incubadora con la incubadora que hacíamos trabajábamos todo de punta a punta el proceso de búsqueda la definición de verticales la comunicación el scouting cuando llegaban los proyectos los prepicheos o el filtro de los emprendedores que llegaban y si se incubaba se incubaba también con la incubadora eso fue en las primeras etapas actualmente estamos trabajando incubándolos de forma directa nosotros con el equipo directo de grido y solamente nos apoyamos el año pasado en la incubadora para todo lo que fue el proceso de comunicación de la búsqueda abierta y para un prefiltro nada más pero todo el resto del proceso lo trabajamos nosotros internamente un poco los resultados de años anteriores que surgió en los primeros años surgió por ejemplo el proyecto grido café surgió semifrío como línea de producto empanadas líneas de pasta go free es una plataforma de e-commerce de alimentos congelados multimarca estas son algunas de las cosas que surgieron en las primeras generaciones y para que ustedes tengan una idea en la primera generación que fue el primer año de experiencia se incubaron 12 proyectos que es una cantidad bastante alta y se terminaron escalando dos o tres en la segunda generación se terminaron incubando otros 11 o 12 y se escalaron solamente dos y actualmente lo que estamos trabajando ahora o por lo menos una muestra de lo que estamos trabajando ahora para que ustedes tengan una idea de la dimensión este año recibimos más de 600 proyectos de los cuales terminamos aprobando unos 10 o 12 y estamos incubando cuatro que son estos que están ahí a la vista que son plataformas de crowdfunding para fondeo de proyectos de inversión puntualmente de aperturas de franquicias máquinas de vending tipo grab and go automatización de puntos de venta y un proyecto de reciclado y reutilización de cartón y plástico para generar triple impacto pero además de esto también surgieron cosas totalmente digamos disruptivas o eclécticas digamos porque aparece de todo y aparecieron cuestiones tecnológicas para toda la trazabilidad de la leche desde la vaca hasta que llega y se descarga en la fábrica trazabilidad de la cadena de frío desde un helado desde que sale de la planta hasta que llega el consumidor final con sensores con sensores de base tecnológica de alta tecnología bueno han aparecido un montón de cuestiones desde no sé plataformas de streaming bueno un montón de cuestiones que esas por ahí las hemos tomado y las hemos derivado a otras áreas o proyectos como como acercándole como área de servicio de búsqueda de innovación se las acercamos a distintas áreas de la organización y nosotros internamente en el equipo de nuevos negocios estamos incubando de forma directa estas cuatro que aparecen ahí abajo nosotros al principio como experiencia teníamos como mucho foco en generar innovación y medirla a través de cuánta venta genera la innovación hoy nos estamos dando cuenta y nos habíamos propuesto incluso por ejemplo que la innovación represente un 15 un 20% de la facturación total hoy hemos hecho algunos cambios por ejemplo todo lo que es desarrollo de producto lo hace el área de I más D no lo hacemos nosotros entonces empezamos a ver que la innovación la tenemos que medir de maneras diferentes por ejemplo estamos midiendo no sé si nos genera algún beneficio o ahorro incorporación de tecnología en algún proceso si es un nuevo negocio si lo medimos a través de venta medimos la productividad o la eficacia que tiene este equipo de búsqueda de innovación en función de cuántos proyectos nos entran versus cuántos terminan saliendo a la prueba piloto y cuántos se escalan o cuántos proyectos diferenciadores nos aparecen bueno hemos ampliado un poco el análisis de lo que es innovación y no solamente nos limitamos a indicadores netamente económicos sino que vemos que hay un montón de otros beneficios medibles que son importantes más allá de cuánto se factura por innovación a nivel de aprendizaje creo que esto es bueno digamos como es lo que estamos trabajando ahora es lo que estamos capitalizando en esta cuarta generación en este cuarto año y me parece importante compartirlo porque es un poco el giro que le está dando Grido y el equipo que me toca dirigir a partir de este año que es un poco un proceso de maduración y aprendizaje más marcado y profesionalización lo primero que sugerimos así en esta charla y que comparto abiertamente es tener muy claro cuáles son los dolores y priorizar muy claro esos dolores o sea básicamente lo que necesitamos para mí cuando vos buscás innovación abierta es tener un foco de búsqueda muy claro salvo que uno tenga un equipo gigante para poder procesar un volumen extremadamente grande de proyectos que entren si uno no hace una búsqueda con algún cierto foco lo que puede pasar es que se haga un cuello de botella y que aparezcan un montón de cosas que después terminan siendo descartadas y no aportaron nada y consumen mucho tiempo el equipo al momento de escuchar de analizar y demás entonces primer aprendizaje fue ese mejorar el foco de la priorización con respecto a definir mejor los verticales tiene que ver con lo mismo con buscar foco pero sobre todo con buscar ser más efectivo para nosotros es mucho más importante la calidad de lo que nos entre que la cantidad y que esa calidad esté bien orientada a la búsqueda que hicimos en este sentido estamos trabajando con un proyecto que se llama Grid Lab donde estamos trabajando en análisis de tendencia de consumo de futuro estamos analizando escenarios de futuro en función de esos escenarios de futuro estamos trabajando con creación de ideas básicamente lo que estamos tratando de imaginar y pensar y construir es cuál es el negocio de Grid al 2030 y cómo va a ser ese consumidor al 2030 entonces en función de eso vamos a definir los próximos verticales de búsqueda con mucho más claridad creo que ese trabajo de base que estamos haciendo responde un poco a esto de tratar de tener más foco y más efectividad Bernabé deberíamos terminar ya me quedan cuatro o cinco puntos ya te lo redondeo un punto clave es tener claro qué ofrecerle a los emprendedores y qué relación queremos tener con ellos por ejemplo si vamos a ser inversores socios primer cliente proveedor esto nosotros al principio no lo tuvimos muy claro y es fundamental porque así nace sana la relación vamos a extender también la búsqueda del alcance a Latinoamérica no solo para que nos lleguen ideas diferentes de otros países sino porque por ahí pensamos que podemos empezar a escalar ideas nuestras a otros países de Latinoamérica el proceso de innovación abierta lo queremos tener abierto todo el año antes trabajábamos por procesos se comunicaba se recibían proyectos después se analizaba y después se incubaba ahora la idea es tener ese proceso vivo todo el año y en todo caso ir cambiando los verticales de búsqueda trabajar con una red o ecosistema más amplio esto es fundamental nosotros queremos este año trabajar con más incubadoras con instituciones educativas clubes de innovación fondos de inversión ampliar el ecosistema de trabajo nos enriquece muchísimo todo lo que surge y la comunicación puertas afuera después estamos tratando de capitalizar el aprendizaje y formalizar conocimiento esto es para buscar agilidad y generar no tantas dependencias de trabajar con una incubadora sino apoyarnos para cosas específicas pero que el equipo sea independiente en todo el rodaje de la búsqueda de innovación y aquí hay un punto importante que es el último que es que estamos mejorando los KPI para ser un poquito rápido estos KPI que les mencionaba recién nosotros estamos trabajando de forma colaborativa chequeando nuestras intenciones de definición de KPI con dos o tres empresas que son expertas en innovación compartiendo experiencias para definir cuál es la versión ideal de medición de la innovación que es fundamental y que es la razón de ser de por qué la estamos haciendo y un punto final creo que acá es fundamental que más allá de la búsqueda de innovación abierta y todo el potencial que tiene y la riqueza que eso genera no hay que olvidarse de que muchas organizaciones en función de su tamaño estructura y cultura actual tienen un potencial de innovación interna muy grande nosotros estamos casualmente trabajando en cambiar la cultura de la innovación interna y empezar a generar espacio para que la innovación también salga de adentro y no necesariamente siempre salir a buscar las puertas afuera eso es todo así que les agradezco por la atención pero me ha ven súper rico escucharte la verdad es que nos viste nos dejaste entrar a la cocina de la innovación abierta de grido y estamos muy agradecidos por eso literalmente es de manual lo que están haciendo y por eso es un caso muy inspirador en términos de resultados y también en términos de procesos así que muy agradecidos muchas gracias probadores oficiales de los productos con los que vayan pensando innovación eso gano por descontado excelente ahora para ir avanzando estamos muy acotados de tiempo así que vamos a escuchar el segundo testimonio que es el caso de Adimra es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina la presentación estará a cargo de Matías Fernández Matías es el coordinador de la red de centros tecnológicos de Adimra y es especialista en gestión de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en el sector industrial metalmecánico PYME Matías te escuchamos gracias hola 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 ¿cómo están? no podía desmutearme quiero saber si están viendo bien la presentación y arrancamos o firmame Juan cuando puedas estamos viendo perfecto y te escuchamos muy bien bueno bárbaro mantengo el video apagado para asegurar el sonido bueno agradecerle a la Comisión de Innovación y con su programa de Innovación Abierta del IAPG por invitarnos hoy puntualmente voy a ser rápido para respetar los tiempos para que no nos adimbra es una cámara gremial industrial que nuclea empresas del sector metalúrgico con más de 24.000 representados a nivel nacional y el 95% de esas empresas son PYME el 88% de esas empresas son de capital estrictamente nacional que aportan al TBI algo más del 18% ¿no? el sector metalúrgico se integra en cadenas de valor muy diversas alimentos textiles aeroespacial y es por eso que confluyen adintas empresas que fabrican equipamiento médico empresas que hacen válvulas para petróleo y gas otras que fabrican electrónica para luminarias públicas de LED equipos de fabricantes de bienes de capital etc. como la gran mayoría de las PYMES no tienen áreas de I más D dedicadas a liderar proyectos de innovación o de desarrollo y mucho menos equipamiento específico para tener este tipo de retos tecnológicos sobre todo en el universo metalúrgico no tienen el capital humano para operarlo la inversión que se requiere no se amortiza en los dos o tres proyectos por años que se pueden encarar o que puede llegar a encarar una PIB de promedio por eso en 2016 nos propusimos conformar una red de centros tecnológicos que sea capaz de convertirse en el departamento de I más D de las primas metalúrgicas ¿no? las cámaras regionales y sectoriales distribuidas en todo el país ya habían iniciado individualmente procesos de creación de nuevas herramientas para asistir pymes y en su mayoría fueron centros de formación y algunos pocos tecnológicos la red digamos su conformación viene a proteger esos espacios y a organizarlos para trabajar en equipo vinculados aprovechando los recursos disponibles pero fundamentalmente porque entendemos que el carácter virtuoso del espacio regional para innovar es clave los procesos de innovación en general ocurren a partir de la utilización de herramientas disponibles a nivel regional universidades otras empresas otros tecnológicos gobiernos emprendedores y nuestro objetivo como red es que cuando una pyme tenga una idea para desarrollar un nuevo producto en alguna de las instancias de ese desarrollo piense en la red de Adimbra para poder hacerlo para poder llevarlo adelante respecto a cómo se vinculan las diferentes iniciativas dentro de la red nosotros visualizamos cuatro pilares que se repiten en cada centro tecnológico tienen que ver con la formación o la capacitación específicamente los servicios tecnológicos la vinculación y la gestión tecnológica es clave y el desarrollo de nuevos negocios o la incubación estos cuatro pilares están atravesados por cuatro vectores que los definimos vectores de cambio tecnológico el nuestro 4.0 creo que ya en este auditorio lo reconocemos clave como palanca de innovación en estos tiempos la mejora continua donde también entendemos que sin herramientas de gestión organizacional implementadas es muy difícil subirse a la ola de la industria 4.0 el diseño estratégico queremos más lineadores industriales nuestras las pymes y por supuesto la producción sustentable que creo que no tengo que explicar nada sobre este escenario un poco nos paramos para ayudar a las pymes a innovar y por qué innovación abierta no tengo que contárselos yo específicamente y vos Juan Pablo lo mencionaste al inicio de tu presentación las herramientas tecnológicas se mueven más rápido que nunca venimos desde hace no mucho tiempo de un universo industrial que pensaba y gestionaba sus procesos de innovación en cubículos encerrados en sus universidades de ingeniería protegiendo la idea del millón de dólares y muchas veces sin diálogo hasta con el interior de la propia empresa con otras áreas de la compañía existen miles de pymes hasta medianas digamos de tamaño mediano que aún funcionan con esa lógica y venimos a tratar de romper con ese espacio la innovación hoy se mueve mucho más rápido o entendemos que se mueve mucho más rápido en entornos abiertos de colaboración interdisciplinario con enfoques y miradas diferentes sobre generar problemas sobre el problema a resolver específicamente y en Adimbra entendimos que teníamos un papel clave para jugar en este escenario porque veíamos que las pymes por sí mismas no podían o les costaba mucho llegar al sector académico les costaba mucho vincularse con universidades les costaba mucho vincularse con institutos como el CONICET como la CONEA propiamente dicha no se entendían con la fuerza tecnológica disponible pongamos al INTI que es el centro tecnológico más importante del país costaba mucho esa vinculación y esta idea que tuvimos o que tenemos o que estamos llevando adelante e implementamos no es nueva en el 61 Adimbra y CONEA crearon el SATI que fue un programa de servicio de asistencia técnica alguno del auditorio por lo que estuve revisando se puede llegar a acordar y digamos era un proyecto que permitía resolver problemas de empresas metalúrgicas tradicionales y que eran acciones de transferencia tecnológica pero más allá de la anécdota siempre se vuelve imprescindible generar relaciones y estas de vinculación con diferentes actores insisto centros tecnológicos clientes empresas proveedoras competidoras y acá me quiero detener empresas que capaz no tienen nada que ver con lo que es el core business de la compañía que vienen a conformar y a construir un ecosistema que la empresa debe construir para innovarlo Bernabé lo comentaba recién cómo van construyendo o cómo van desarrollando ese ecosistema que les permite innovar que les permite avanzar en la innovación también quiero contarles cómo trabajamos con las pymes cómo son las capas de trabajo en general trabajamos en tres indistintamente y en función de la necesidad de cada una pymes se customiza en función de cada demanda trabajamos en civilización y formación en industria 4.0 que como dije antes para nosotros es la palanca para innovar usamos también diagnósticos y hojas de ruta para entender dónde estamos parados dónde está la competencia cómo hago para llegar desde donde he entrado y por último obviamente proyectos de innovación donde no somos una empresa de servicios tecnológicos llave en mano nos involucramos en los proyectos nos metemos a trabajar con los equipos de ingeniería de las pymes convocamos a profesionales de otras instituciones como el CORISET el intimismo universidades y resolvemos el problema en conjuntos donde todos aprendemos en el camino eso es importantísimo buscamos fuertemente la transferencia tecnológica o de conocimientos y debe haber muchas otras maneras de hacerlo Bernabé comentó algunas distintas a las que estoy describiendo yo pero bueno nosotros encontramos buenos resultados en esta dinámica como espacio de trabajo clave entendemos al universo o al ecosistema emprendedor como un vector fundamental este año lanzamos el octavo concurso de emprendedores metalúrgicos con la Fundación Empretario del Banco de Nación que literalmente es un concurso de innovación abierta porque pretende conocer diferentes ideas emprendimientos de todo el país para poder vincularlos con empresas que tengan interés en asociarse como proveedor como cliente o como socio para co-crear el negocio y llevar al mercado en conjunto ese desarrollo está el premio monetario es verdad pero la clave es la ganancia de capital social de todo el sector industrial de hecho el concurso este año está fuertemente orientado a proyectos de industria 4.0 porque queremos recibir y potenciar ideas que provengan de otros ámbitos los que las empresas metalúrgicas no están acostumbrados a ver en general y sobre todo el campo del software y de la electrónica una de las claves de la innovación radica en la relevancia de atraer el talento que está afuera de la organización y esto no es nada fácil y menos para las pymes tradicionales con las que trabajamos en la DINC muchas pymes sí ya han comprendido que a veces a veces los emprendedores son los que los que tienen ese dinamismo necesario para asumir los riesgos para encarar nuevos desarrollos para solucionar algún problema que hoy la organización no pudo absorber o no lo vio y desde el empresario en este caso se tiene mucho conocimiento del mercado de la infraestructura de los canales de comercialización de la estructura administrativa de la espalda financiera y demás aspectos que son clave para poder transformar un nuevo negocio creemos que lo mejor que podemos hacer es unir estos dos mundos y hacia allí va nuestro concurso sería como un corporate venturing pero encarado desde una cámara empresaria que en vez de ser una gran empresa como se mostraba hoy el caso de PAE el caso de el caso de Quilmes el caso de Toyota que está iniciando o el caso de algunas universidades acá solo les quería mostrar algunos de los emprendimientos son una pequeñita muestra pero me quiero detener en Defimotion y para rescatar el tema de la importancia de los premios monetarios en los concursos es puramente figurativo Defimotion ganó en 2017 120 mil pesos no le sirvieron para hacer esa imagen para abrir esa imagen y de hecho a modo de chiste el otro día charlábamos y le habían puesto un cero más al cheque para que sean 120 millones y lo que se llevó Defimotion ahí fueron los contactos fueron la oportunidad de ser tutoriados por empresarios que les puedan que les puedan digamos dar recomendaciones sobre el modelo de negocio a seguir que puedan probar su tecnología o probar sus desarrollos en empresas en PyMEs así que eso es un poco lo que buscamos dentro del concurso de emprendedores para como carácter relevante y para cerrar no quiero dejar de mencionar la importancia de saber dónde están paradas las organizaciones al momento de hacer clic y decir cómo hago algo nuevo cómo empiezo con algo nuevo y fundamentalmente cuando veo dónde está mi competencia con Tecnalia desde 2018 trabajamos en un proyecto de incubación de negocios innovadores y emprendimientos tecnológicos en donde trabajamos sobre el diagnóstico sobre estrategia sobre el despliegue de innovación sobre gestión de la innovación para medir dónde está parada la organización y poder comparar con otras compañías en el mismo segmento que exportan que no exportan bueno en fin un montón de datos que nos permiten hoy conocer en dónde estamos parados ahí cerramos Juan creo que no tenemos más tiempo para avanzar bien ahí nada sabemos que te quedó un montón sabemos que te comprimimos el tiempo al final no será la última oportunidad que tendremos y te convocamos a próximas jornadas seguro para que ampliemos alguno de los puntos ¿te parece bien? sí perfecto perfecto 100% a disposición para ampliar y para charlar en otra oportunidad con más tiempo excelente muchas gracias ahora tengo algunas preguntas para ambos y cerramos con dos o tres preguntas porque ya nos excedimos en tiempo voy primero con alguna dirigida en el chat directamente para Grido dice en el desarrollo de nuevos negocios alimenticios ¿qué importancia ha tenido la interacción con expertos externos y o institutos de investigación del sistema público y privado? bien mirá con respecto a todo lo que es desarrollo de productos que lo hace mucho más el área de I más D que nosotros no se ha trabajado todavía fuertemente con el sector público sí se ha trabajado mucho con vinculación entre privados o entre empresas que que hacen fazón o que nos terciarizan y se han hecho desarrollos conjuntos entre el área de I más D nuestro y calidad junto con áreas de calidad e I más D de otras fábricas o de otros emprendedores pero no con el sector público quizá eso sea algo a trabajar también por ahí es un tema que lo tiene más en el rango de acción nuestro equipo de I más D que el de investigación el nuestro digamos que el de innovación y nuevos negocios pero sí creo que es un punto que no está aprovechado todavía al 100% Perfecto Buen tema para tener en agenda también Hay un poco de segundo piso y una mezcla de centro tecnológico con un espacio sectorial como es Adimra Disparo una pregunta que en realidad es para ambos porque de alguna manera tiene que ver con Grido que es una pyme grande interesante con proyección y Adimra que concluye a pymes Hay una pregunta que pregunta textualmente ¿Hay oportunidades en Argentina para innovadores y emprendedores extranjeros? Ahí me queda sonando eso pero también me queda sonando un poco la vinculación con las oportunidades para emprendedores y para pymes que es mucho más fácil identificar una startup con los espacios de innovación no tanto a las pymes entonces me gustaría escuchar las oportunidades desde la perspectiva de ustedes para emprendedores para pymes bueno también haciendo eje en esto de extranjeros, nacionales del interior del país como somos algunos en mi caso etcétera Dale lo dejo a Matías primero si quiere Ah yo iba a hacer lo mismo Ah bueno bueno como te había robado como te robé algunos minutos tenía un poco de consideración Bueno mirá es parte nuestra a ver de nuestra experiencia hemos decidido a partir de este año ampliar el alcance de búsqueda a que nos lleguen emprendedores de toda la TAM en principio tiene que ver con buscar otras cabezas cabezas con menos sesgos que las que tenemos los propios argentinos seguramente mucho o el grueso va a seguir siendo de emprendedores o startups de Argentina sin duda pero nos pareció interesante porque empezamos a ver que en el ecosistema emprendedor hay muchas cosas muy originales dando vuelta con otra lectura de tendencias del mercado de lo que se viene a futuro y demás que por ahí todavía en lo que nos ha entrado a nosotros de Argentina no lo estamos viendo y nos pareció bueno salir a ampliar un poquito el horizonte no solamente para incorporar emprendedores de afuera a cosas que hagamos en Argentina o en los países limítrofes donde estamos con la marca sino por ahí para encontrar alguna oportunidad de que esa que aparezca sea un disparador para que nosotros vayamos a más países con otro tipo de negocio con otra idea con otro formato de venta de lo que ya tenemos bueno hay como infinidad de posibilidades incluso a nivel de lo que nosotros salimos a buscar puntualmente que se yo por ejemplo ayer estuve en contacto con una empresa que está en Silicon Valley porque nosotros estamos buscando una especie de desarrollo de geolocalización para una necesidad que tiene nuestra área de aperturas y el contacto es directo con una empresa que trabaja en Silicon Valley y que tiene un montón de desarrolladores y está allá pero que hoy se trabaja de forma muy fácil remotamente y que se puede trabajar con ellos de inmediato digamos entonces creo que ahí no hay frontera eso creo que es una de las grandes ventajas que tiene la innovación abierta excelente Matías ahí está no podía cancelar el silencio no mandaba no manda la tecla del PAT mira en particular justo ayer lanzamos el concurso de emprendedores con con el Banco Nación el concurso no tiene no tiene la restricción nacional o de nacionalidad respecto a los emprendedores el concurso además está enfocado en emprendedores pero también en pymes eso es algo es una novedad nuestro concurso siempre fueron emprendedores este año estamos incorporando también a las pymes para poder motivar y para poder trabajar en estos ecosistemas de negocio que entendemos que tienen que construirse más en Argentina que tiene que ver con unir a dos empresas que hoy deberían empezar a hacerlo para construir o para co-crear nuevas experiencias ¿no es cierto? y lo mismo con pymes y pymes ¿no? en donde por ahí pymes de diferentes sectores tienen digamos activos que se pueden complementar y que por la dinámica natural que hemos tenido últimamente no han podido realizarse y me parece que hay muchísimo para trabajar en ese sentido en particular las cámaras asociadas ¿no? la SESI CADIEL todas cámaras cámaras de software cámaras de electrónica y eléctricos digamos trabajan en conjunto para poder motivar estos ecosistemas de innovación yo creo que va pasando cada vez más pero la verdad que es necesario seguir trabajando muy fuertemente en esta promoción para que esos espacios digamos que uno se genera que uno genera que uno construye se puedan aprovechar más eficientemente ¿no? excelente excelente la verdad que es muy enriquecedor escucharlos y sobre todo con esta yo sortimos la hipótesis de la tierra plana con esta mirada de que el mundo se achicó y se acortó y lo mencionaba Bernabé con esto de trabajar con gente de Silicon Valley como si estuviera acá o trabajar con espacios sectoriales que abren las puertas como mencionaba Matías creo que ahí tenemos un potencial enorme y rescato esto de trabajar también hacia adentro ¿no? de traer el talento interno y vincularlo con innovación que es algo que mencionó la experiencia de Grido fuertemente en el caso de ustedes de Adimra Matías digamos claramente siempre hacia adentro porque son sus asociados quienes son entre comillas beneficiarios y actores de la innovación hago una pregunta súper cortita y dirigida individualmente a cada uno de ustedes y cerramos para terminar lo más a tiempo que podemos un doble clic para Adimra en esto de trabajar con las pymes ¿cuál es el desafío más importante con las pymes? lograr convencerlos de la vinculación para lograr acceso a tecnologías la propiedad intelectual los costos No sé si se entiende la pregunta Matías Sí 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 la leí también en el chat me parece digamos que el desafío más importante es abrirle abrirle los ojos a veces sobre todo en pymes donde el sector la dirigencia digamos los dueños son un poco los que manejan más de un área digamos dentro de las empresas y son al final a veces muchas veces los que innovan son el área de I más D de la empresa son ellos mismos hacerles ver las oportunidades que se están perdiendo por trabajar la innovación exclusivamente ellos ¿no? eso eso es algo que disparó mucho mucho de lo que después fue la construcción de la red de centros tecnológicos ¿no? encontrar empresarios que están innovando con proyectos espectaculares pero que el time to market es altísimo porque ellos en el medio de la innovación están pagando sueldos están renegando es muy difícil que puedan tener un time interesante para aprovechar la oportunidad de innovar que encontraron en el mercado ¿no es cierto? porque eso también es algo que hacen bien ¿no? detectar la oportunidad de negocio por eso son empresarios y por eso en general son exitosos y tienen empresas pero la dificultad principal tiene que ver con cómo hacemos que esa idea o esa innovación que han desarrollado dejen de como lo dije en el discurso dejen de proteger esa idea del millón de dólares es decir salgan a buscar alguien que los ayude para trabajar eso es lo más difícil luego el tema costos son temas que se solucionan el tema de patentes o registro de conocimientos en general los trabajos que hacemos con la red de centros tecnológicos con otros actores ínticos etcétera no aparece ese problema digamos está todo bien registrado al inicio del proyecto uno se pone de acuerdo y las cosas avanzan ¿no es cierto? excelente excelente última última para Bernabé y cerramos con esto dice para Grido supongo que este crecimiento destacado ha implicado un crecimiento en patentes y marcas es buena pregunta para hacer si toda la innovación termina en patentes y marcas dice ¿son este un KPI importante? es decir patentes y marcas ¿lo toman como un KPI como un indicador de desempeño? y después pregunta además Grido ¿licencia a terceros? al menos hay muchos franquiciados por favor comentar Bernabé cerramos con esa pregunta dirigida a vos dale sí a ver medirlo en licencia y marcas creo que puede ser un KPI bastante tradicional por ahí en el caso nuestro no ha sido tan tan clave pero sí por ejemplo nosotros medimos como la efectividad en función de que salimos a buscar cuántos proyectos nos entraron de cada vertical cuántos se terminaron y cuándo y cuántos se terminaron escalando es como ese embudo de proyectos hasta el final lo vamos siguiendo y ahí vemos la productividad de la estrategia que implantamos creo que por ahí nosotros no hemos tenido tanto foco en generar nuevas marcas o patentes pero si ese fuera el camino creo que es uno de los indicadores fundamentales nosotros por ahí ahora estamos más enfocados en medir cuántos proyectos terminamos incubando y cuántos de los que incubamos fueron exitosos y se escalaron como primera medida y después te sumo algo con respecto a lo que hablabas vos recién de cultura si a nivel organizacional no se trabaja la cultura de innovación y solamente salimos a buscar innovación abierta afuera yo escuché una vez algo que me pareció súper gráfico que es que la innovación es como un virus que entra en una organización y que el sistema inmunológico de la organización que es la cultura actual lo busca repeler a nosotros eso nos pasa y no es por mala voluntad sino porque falta trabajar en cambio cultural nos pasa que por ahí hemos acercado un montón de soluciones innovadoras a áreas y no fueron viables se desecharon no las tomaron o no le vieron el mismo potencia que le vimos nosotros entonces creo que si se trabaja en paralelo el cambio cultural va a haber mucha más aceptación de toda la organización para que cuando un equipo como el mío por ejemplo acerca soluciones innovadoras a cualquier equipo área o proyecto sean tomadas con mucho más apertura Excelente súper enriquecedor escucharlos muchas gracias por la interacción con las preguntas de quienes están participando en la jornada Santiago si te parece bien cerramos la jornada de hoy Sí muy bien bueno la verdad que les agradecemos mucho a todos los participantes Matías de Adimra Bernabé de la Cor y bueno Juan Pablo Luna y María Apólito del Ministerio de Desarrollo Productivo bueno esta es la primera de la serie de cuatro conferencias del programa de innovación abierta de la Comisión de Innovación Tecnológica del IAPG queremos entonces mostrar esto como concepto y como herramienta práctica y convocar en el futuro para que la gente del sector las empresas organizaciones puedan utilizarlo y aprovecharlo para generar valor y potencial potenciarnos a todos como ecosistema de negocios así que los invitamos a reservar la próxima fecha que es el 23 de julio donde veremos el concepto de ecosistema de innovación abierta y tendremos a dos organizaciones comentando sus experiencias exitosas también finalmente queremos comentarles que en sus correos electrónicos estarán recibiendo una encuesta muy corta sobre los temas de la actividad de hoy y eso nos va a ayudar a entender y delinear futuras actividades y seguramente favorecernos a todos como comunidad por eso les agradecemos que participen en esta encuesta así que finalmente agradecemos a todos los participantes a los auspiciantes que acompañan al IAPG y buenos días a todos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!